El ministro peruano de Justicia anunció este viernes que el presidente Ollanta Humala negó el indulto humanitario que Alberto Fujimori había solicitado por razones de enfermedad. El exmandatario está preso desde 2009 por delitos de lesa humanidad. El gobierno peruano consideró que Fujimori no reúne las condiciones de gravedad para recibir el indulto presidencial. Según la comunicación oficial, no padece ninguna enfermedad terminal ni enfermedades degenerativas o trastornos mentales que sean incurables.